¿Qué tal Luxiartistas? Bienvenidos a Luxiart. En esta ocasión les tengo el video de los tres errores que cometemos o que cometes al aplicar foil y les voy a enseñar cómo aplicarlo correctamente corrigiendo esos errores y comenzamos. Y bueno, comenzamos con el error número uno. Aquí yo ya apliqué gel semipermanente en color negro, dos capas y curé durante 60 segundos. Cada capa si se dan cuenta tiene la capita de inhibición. No se la quité, así se la estoy dejando, que es lo que comúnmente hacemos en nuestra mesita de trabajo. Dejamos la capa de inhibición del gel semipermanente y sobre esa misma capita aplicamos nuestro transfer foil como normalmente lo hacemos y vamos a curar durante 60 segundos en una lámpara. La lámpara que tengo yo es de 48 watts. Vamos a curar en lámpara. Una vez que salió de lámpara vamos a aplicarle el foil. Aquí les voy a mostrar el foil que voy a utilizar. Es uno de florecitas. Es de los que vienen en los paquetitos que trae creo que 10 piezas y viene mucho más de un metro. Voy a tomar un pedacito con mis tijeritas. Estas tijeritas que tengo realmente nada más las ocupo para recortar todo lo que son foil, papelitos, etcétera. Las de cutícula esas son totalmente aparte. Aquí voy a aplicar el foil. Si se dan cuenta lo estoy aplicando como comúnmente lo hacemos en nuestra mesita de trabajo. Tallamos con los dedos, un poquito con la uña y esperamos a que empiece a pegar bien y nos damos el tiempo. Si se dan cuenta aquí ya se empezó a despegar indicándome que ya pegó supuestamente todo el foil. Pero si se dan cuenta son solo fragmentos y miren yo lo despego y ya hubo parte de la flor que no se pegó. Eso realmente no es una buena aplicación. Si se dan cuenta aquí voy a acercar un poquito más la cámara para que vean el detalle de los las burbujitas o las partes en donde el transfer foil no pegó debido a la capa de inhibición de nuestro gel semi permanente. El haber dejado esa capa de inhibición fue un error muy grave. ¿Por qué? Porque nuestro transfer foil al pegar nosotros el foil lo que vamos a hacer es atraer también ese transfer foil debido a que nuestra capa de inhibición como es pegajosa no es adherente. Es pegajosa y eso hace que nuestra aplicación esté mal realizada. Como les comento el transfer foil si es adherente la capa de inhibición no lo es. Aquí voy a realizarlo de la forma correcta. Voy a tener igual mi tip con mis dos capas de gel negro y aquí estoy aplicando top coat. Voy a aplicar top coat una capa normal no generosa no delgadita una capa normal y voy a curar durante 60 segundos en lámpara. Este tipo de tip que les estoy dando o este tip que les estoy dando realmente va a facilitarles mucho la aplicación de foil. Es uno de los tips que les voy a compartir en este vídeo de muchos tips que les voy a compartir para que se den cuenta que miren aquí si lo vuelvo con el mi tip con la mala aplicación. Hay muchos detallitos y ahí se notan las burbujas o las partes que me traje realmente con el foil porque fue el foil el que jaló el transfer foil debido a que abajo hay una capa pegajosa que no permitió que mi adherente para el foil realmente se hiciera de óptimas condiciones. Ahora aquí voy a limar una vez que mi top curó voy a limar con una limita esponji todo el brillo de ese top coat para dejarlo totalmente mate. ¿Por qué hago esto? Lo que requiere el transfer foil es una base porosa pero muy ligera, muy muy ligera. Aquí estoy quitando totalmente el brillo del top coat y provoco una base con poros muy finitos porque pues es un es una lima esponji que debe tener como grano más fino el 180 y eso va a provocar que mi transfer foil adhiera perfecto. Aquí yo ya limpie el polvito que provocó el limado suavecito al top coat y ahora sí voy a aplicar mi transfer foil de la manera normal como aplicamos un esmalte, un jersey semi permanente, un top normal. Recordando que el transfer foil se aplica de forma muy delgada, muy delgada y curamos durante 60 segundos. En lo que cura en lámpara les voy a mostrar el trocito o el pedacito de foil que voy a aplicar. Es el mismo diseño que en donde realmente no se aplicó de forma correcta para que noten la diferencia entre dejar la capa de inhibición y realmente dejar una superficie porosa. Aquí ya salió de lámpara, vamos a medir en donde quiero que quede la florecita y voy a adherir. Aquí voy a abrazar con mis dedos el foil a mi tip. Hacerlo en la uña de la crinta realmente es mucho más sencillo porque no está tan 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 curvo como aquí. El que tenga pues realmente el dedito de soporte nos ayuda mucho más a la aplicación y aquí voy a frotar con uñita, con los deditos, lo que habitualmente hacemos en nuestra mesita de trabajo. Aquí es de paciencia, yo sigo frotando, se los estoy dejando con tal cual yo estoy frotando para que ustedes vean que aquí no hay edición en absolutamente nada en esta parte y miren aquí empieza a despegarse, eso es que el foil me está indicando que ya pegó, falta un poquito por ahí y vuelvo a pasarle un poquito el dedito, la uñita para que realmente pegue esa última parte. El foil solito va avisando que va pegando y miren pegó perfectamente bien, si se dan cuenta el foil quedó totalmente adherido. Toda la parte que yo quise, la florecita se ve muy bonita, voy a acercarlo un poquito más para que se den cuenta que realmente el foil pegó perfecto, la flor no tiene ningún detalle en nada, no se ven esos grumitos que se veían en el otro tip, ahí se quedó muy bien y este pues le damos la palomita porque realmente este es un buen procedimiento para aplicar nuestro foil, ahí le ponemos los aplausitos porque realmente sí quedó bien aplicado y vamos a aplicar top coat, realmente debería aplicarse base para gel, curamos y luego top coat y curamos durante 60 segundos. Lux y artistas les invito a que me apoyen a suscribirse al canal, suscríbanse y activan la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo. Y pues vamos con el error número 2, aquí yo ya apliqué mi gel negro dos capas y curé durante 60 segundos entre cada capa. Vamos a hacer la aplicación parte 1 correctamente bien, aplicando top coat y curando durante 60 segundos para posteriormente limar y dejar mi superficie porosa. Aquí tomen en cuenta que yo ya estoy haciendo el paso 1, el error 1, ya lo estoy omitiendo, lo estoy haciendo como debería ser. Y aún así cometemos otro error más que provoca que no adhiera nuestro foil correctamente. Yo ya aquí limé, yo y bueno diría aquí está perfecto, aplico mi transfer foil y lo curó durante 60 segundos y va a pegar sin ningún problema bien. ¿Por qué? Porque yo ya ese error primero, ya lo corregí, no pasa absolutamente nada. Y no, no es así. Aún así seguimos cometiendo otro error más. Ponemos, una vez que salió de lámpara, no esperamos porque andamos con las prisas, no esperamos nada y empezamos a aplicar nuestro foil. Si se dan cuenta, ahí se empieza a despegar muy, muy rápido. Ya el foil me está indicando qué parte sí pegó y qué partes ya no pegó. Porque yo saqué inmediatamente de lámpara y apliqué el foil. Cometí el grave error de no esperar. Es que no sabemos que cada foil necesita un tiempo diferente de curado. Y algo muy importante, necesitamos esperar a que seque a temperatura ambiente. Una vez que curó, a que se ambiente el tip, a que deje de estar caliente. Aquí arriba en la flechita les voy a colocar un videíto que subí hace algunos días sobre cómo aplicar correctamente cada marca de transfer foil. Si se dan cuenta, esta aplicación está mal hecha. Es otro error que cometemos comúnmente y es la rapidez con la que aplicamos las cosas y no le damos el tiempo debido. Aquí vamos a hacerlo la forma correcta. Yo ya puse mis dos capas de gel, curé en lámpara, apliqué top coat, limé, dejé poroso, apliqué el transfer foil y esperé. Si se dan cuenta, espero. Realmente aquí en la cámara puse la espera en un tiempo muy corto, pero sí debemos esperar tal vez un par de minutos para que el transfer foil quede a temperatura ambiente una vez de ser curado. Si se dan cuenta que el mismo foil me está avisando, yo ya ya pegué y lo pego todo. Aquí se dan cuenta, pegó perfectamente bien. Realmente aquí no batallamos tanto en estar frotando con el dedo. Esta es una buena aplicación. Otra vez los aplausitos. Esta es una buena aplicación porque dejamos que nuestro transfer foil esperara un tiempo prudente después de ser curado. Aquí vamos a finalizar, como les comento, es base para gel y luego top coat. Curar 60 segundos entre cada uno de los productos. Yo aquí por exhibición realmente nada más estoy aplicando solo top coat. Así es como queda y se ve súper lindo, súper bien pegado. Aquí vamos con nuestro tercer error. Aún así, después de haber corregido el error 1 y el error 2, seguimos cometiendo otro error muy común. Aquí ya apliqué mis dos capas de gel y curé. Apliqué top coat y también curé. Lime para dejar por oso. Apliqué mi transfer foil. Esperé el tiempo prudente y ahí va nuestro tercer error. Frotamos, frotamos y jalamos. Como si el jalar asegurara que nosotros adhirieramos de forma correcta a nuestro Y no es así, Luxiartistas. No debemos jalar el foil. El foil todavía sigue pegado, sigue adherido al transfer foil porque necesita un tiempo. Si se dan cuenta, hay algunas florecitas que sí pegaron correctamente porque estaban sobre la base más cercana. Pero todo el contorno. Pero todo el contorno lo pegó incorrecto. ¿Por qué? Porque jalamos. Aún así esperamos y dejemos que nuestro transfer foil quede a la temperatura ambiente. Jalamos y ese es otro error súper, súper, súper común que todas, todas cometemos. Aquí está la corrección. Igual, ya hice todas las aplicaciones correctas. Puse mi transfer y dejé esperar. Aquí, si se dan cuenta, yo estoy frotando. Estoy, miren, y ya poco a poco me dice, ¿ese dieron cuenta? El foil que yo ya pegué aquí y yo ya pegué acá. Realmente nada más es frotar sobre las partes que por ahí nos quedaron sin que colocáramos el foil. Realmente bien porque, pues, es una parte curva. Y le damos unas frotaditas muy, muy, muy ligeritas, ¿no? Es fuerte y se adhiere perfectamente. Si se dan cuenta, mi foil quedó totalmente limpio en la aplicación. Las florecitas están completas. Otra vez los aplausitos porque sí se las merece. Igual, looks y artistas. Para asegurar una adherencia perfecta de nuestro foil, base para gel, curamos top coat o top mate y curamos 60 segundos. Y así es como debería quedar correctamente. Y así es como queda, looks y artistas. Separé las tres aplicaciones con los tres errores y las tres aplicaciones con los errores ya totalmente corregidos. Así como lo vimos a lo largo del video. Está con el tachecito y con la palomita marcados. Voy a mostrar a lo largo de esta parte final cómo quedaron los trocitos o las porciones de foil bien adheridos y mal adheridos. Sí, hay mucha diferencia entre los errores y las correcciones. Es muy notorio. Es muy, muy notoria la diferencia. En los foil se nota y obviamente en la aplicación el foil negro lo resalta más. Looks y artistas, regálenme un like. Apóyenme con su like en el video. Eso me va a motivar muchísimo más a seguirles compartiendo más tips y más videos. Espero sus comentarios. Créanme que todos sus comentarios los agradezco mucho. Los leo y los respondo. Y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, looks y artistas, por acompañarme a lo largo de todo el video. De todo el diseño. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!